Estamos en la Costanera Municipal, que fue recientemente inaugurada. Hoy estamos haciendo un curso de RCP, que es Resistación Cardiopulmonar, para cualquier vecino que se quiera acercar, como estuvieron viendo ustedes anteriormente. Esto ayuda a salvar vidas. Por supuesto que no es solamente la técnica de RCP, tenemos una ambulancia UTIN y el cuerpo de enfermería también, que van a estar durante el verano, los días viernes, hoy, domingo, y feriados, cuando viene más cantidad de gente, para tener un área de cobertura mejor en lo que es la emergencia. Tenemos un área de pesca, que estuvimos hablando con la gente, ya que no son solamente los pescadores los que andan por ese lugar o por esa senda, que a la hora de tirar su caña, porque ha habido accidentes, de engancharse con un anzuelo, que tengan prevención, que sepan cuidar al otro también. Y en el espacio de juego, donde están los niños, que los padres cuiden y controlen a sus niños, para que no haya que sufrir ningún accidente, ningún traumatismo, que podamos estar en una jornada linda, en paz, en familia, que la costanera como un lugar de encuentro. Acá estamos trabajando en la Secretaría de Salud, en el área de emergencias, conjuntamente con el CEPA. El CEPA es una asociación civil que trabaja con nosotros, que es un cuerpo de evacuación en primeros auxilios, donde son los que están dictando el curso de RCP en el día de la fecha. La verdad que, bárbaro, hacía falta esto. Después de tanto tiempo que esto estuvo abandonado, fue un cambio, la verdad. La verdad, el intendente se pasó. A la gente, creo que le llama mucho la atención y quiere aprender y es lindo esto. La verdad que lo felicito. Está muy bien y la verdad que los chicos aprenden, están todos ahí atentos, a mi sobrina también, y la verdad que está muy bueno. No sabía, me acerqué para aprender y está muy bueno, la verdad que está buenísimo. Que vengan, la verdad que está espectacular y aprendes también muchas cosas. La verdad que es muy importante que los chicos aprendan RCP de chicos, porque el tema para los adultos es una cosa, la tienen que tener con mucha práctica. Fundamental para la gente después de los 40 que tiene cuidado.